la fiscalía, el juez los policías que lo agarraron los abogados generaron una condena como corresponde para que se escape así de esa manera tan fácil es como que dice, bueno, esto está todo podrido, que se le viene uno el alma al suelo más de lo que uno se lo tiene pero bueno, trabajó la verdad que la policía en este caso hizo un trabajo espectacular actuaron este